Saludos a todos, soy el docente Samir Montero y antes de comentarte sobre mi experiencia pedagógica, quiero invitarte a realizar una reflexión. ¿Es posible en nuestro país educar a nuestras juventudes sin tener en cuenta las realidades sociales a las que estos están sometidos a diario? Es decir, en nuestro país el 42.7% de la población hace parte de la pobreza. Solo en el primer trimestre de 2020, según reporte del DANE, hubo más de 1.500 adolescentes en estado de embarazo. Existen muchos niños con desnutrición, 15% de desempleo. El 5.25% de nuestra población es analfabeta. Todas estas problemáticas sociales están matizadas en los objetivos de desarrollo sostenible, como por ejemplo la paz, la educación por la calidad, la justicia, crecimiento económico, entre otros. Partiendo de esto surge una pregunta orientadora. ¿Cómo incorporar los objetivos de desarrollo sostenible en nuestra aula de clase a través de las TIT? Se puede aportar a una educación basada en el desarrollo sostenible. Y la mejor metodología de inclusión de TIT en necesidades de desarrollo sostenibles es el Design Thinking, ya que aquí al estudiante se le lleva a empatizar, definir el problema, idear, prototipar y validar. Por ello nuestro objetivo es fomentar la incorporación de los objetivos de desarrollo sostenibles en la escuela a través de productos tecnológicos fundamentados en la metodología Design Thinking. Para poder alcanzar este propósito hemos desarrollado dos etapas. En la etapa 1 se llevan a cabo los procesos de empatía, ideación y definición del reto del Design Thinking. Los estudiantes eligen una problemática relacionada con los objetivos de desarrollo sostenibles propuestos por la ONU. Los jóvenes eligen con qué temática sienten empatía. Por ejemplo, tenemos el caso del grupo Huayca que decidió desarrollar competencias en lectura y matemática para los jóvenes que sufren síndrome de Down. Para ello desarrollaron un aplicativo web en Ardora. ¿Por qué tomaron esta temática? Porque uno de los integrantes de este grupo de investigación tiene un hermanito que padece esta situación. Aquí en la empatía los estudiantes aplican encuestas, entrevistas y otros instrumentos de recolección de datos a través de formularios de Google o reuniones virtuales. El segundo proceso de la etapa 1 es la ideación. Aquí se plantea en forma colaborativa el método para resolver el problema dando paso al reconocimiento de las diferentes herramientas que constituyen el aprendizaje por indagación. Luego pasamos a la definición del reto. Aquí los estudiantes desarrollan productos tecnológicos como son aplicativos web. Para ello utilizan la herramienta Ardora 9.4 en donde establecen actividades como paneles gráficos, cómic, test y demás actividades interactivas. Los estudiantes también tienen una segunda opción que es la de crear misiones en videojuegos usando Minecraft Education Edition, el cual se van desarrollando en las clases de tecnología o en algún espacio extracurricular. La tercera opción que tienen estos jóvenes es diseñar un prototipo robótico utilizando conceptos de electrónica y robótica que se trabajan en la malla curricular. Terminamos con la etapa 2. En esta etapa se lleva a cabo el proceso de validación del Design Thinking. ¿Qué es la validación? Es simplemente darle la oportunidad a los grupos de investigación que tengan ese contacto con la comunidad. Es un trabajo social. Por ejemplo, en el caso del grupo de investigación recicladores del futuro, quienes están trabajando en el prototipo de una caneca inteligente, se les dio la oportunidad de tener contacto con los recicladores, obviamente manejando los protocolos de bioseguridad. De igual forma, se les permitió al Grupo Ambientalista 2.0 que tuviera contacto con los bomberos para que les explicaran un sistema de alerta en inundaciones que ellos mismos crearon. Observemos el proceso de uno de los grupos científicos. ¿Sabías que el asentamiento de viviendas en zonas de cuerpos de agua aumenta en la vulnerabilidad a que se presenten inundaciones? El aumento en el caudal del río representa un problema para la comunidad, ya que muchos habitantes pierden sus enseres y viviendas, como ha pasado con muchos de nuestros compañeros de clase. Entonces, ¿cómo podemos hacer para ayudar a nuestros habitantes? Construimos una red mesh de sensores LORA basada en IoT. Realizamos cálculos matemáticos de medida de tiempo de comunicación entre los dispositivos inalámbricos. Identificamos los puntos y áreas de ubicación de los sensores y nodos en base a la geometría y geografía de la zona. Adicionalmente, instalamos dispositivos ESP32 para censar variables de nivel y caudal, los cuales son enviados a la red LORA para su retransmisión, junto con otros parámetros de presión, humedad y temperatura relativa. Usamos nuestras competencias en ingeniería para programar un sistema de alerta mediante SINs a móviles previamente configurados para que las personas tengan una acción preventiva. Con el desarrollo de esta propuesta, hemos logrado apropiarnos de la metodología de design thinking. Hemos incorporado los ODS en la escuela y hemos beneficiado a 200 personas gracias al proceso de validación comunitaria. También hemos conseguido logros académicos. Por ejemplo, pasamos del puesto 178 en el 2019 al puesto 137 en el 2020 según los resultados de las pruebas nacionales basándonos en el informe de asesorías académicas Milton Ochoa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.